hola qué tal mi queridos suscriptores de youtube bienvenido a su canal migueltech rd en este caso les traigo a cómo quitar la cuenta de google de nuestro alcatel 5056 también le hice en el cartel pc 4 bueno sin más parámbulo empecemos recuerden si este vídeo fue útil del like suscribanse activa la campanita notificaciones para que no se pierdan de nuestro contenido vamos a la siguiente saltar debe estar conectada una red wifi aquí es normal vamos a comprobarle que tiene la cuenta de google está comprobando información y aquí está pidiendo la cuenta de google qué vamos a hacer aquí vamos a darle aquí vamos a ver la muestra y donde dice arroba y nos sale opción de entrada de texto vamos a dar en ajuste vamos a ir donde dice corrección ortográfica diccionario personal español vamos a ir a la lupa vamos a ver vamos a escribir salida ven que no aparece vamos a dar para atrás vamos a ir al signo de max vamos a poner cualquier cosa yo en mi caso pondré migueltech rd le voy a dar para atrás una vez aquí voy a ir a la lupa nuevamente y pondré salida ahí está salida de síntesis de voz nada más como ponerla ahí se sale le damos aquí salida de síntesis de voz buscamos salida de síntesis de voz aquí abajo le damos a la tuerquita y buscamos instalador de instalar datos de voz le damos y vamos a los tres puntitos licencia de código abierto está cargando y vamos a seleccionar cualquier cosa que veamos seleccionamos importante que no aparezca esto aquí y le damos a la lupa aquí vamos a darle aquí a la búsqueda y vamos a escribir chrome ahí está chrome le damos a chrome aceptar y continuar le damos a no gracias escribimos aquí en el navegador borramos frp verrum le damos se nos abre aquí bypass google account le damos nuevamente la primera opción de arriba y como yo no sé que android tiene este equipo si es android 6 o 5 vamos a darle aquí donde dice open setting app le damos vamos a desplazar hacia abajo y vamos a buscar acerca del teléfono y éste tiene android 5.1 vamos para atrás vamos para atrás nuevamente escribimos chrome y ahí está descargando ahora vamos a descargar el kitchen maker y entonces tenemos que elegir android gang 5 aquí si es android 6 tienen que elegir android 6 pero en este caso como es android 5 yo elegiré android 5 le damos un clic le damos la publicidad le damos para atrás le damos nuevamente y ahí está descargando ahora vamos a descargar el kitchen maker vamos a aceptar ahí se está descargando recuerden si es android 6 android 6 y android 5 android 5 ok una vez haya descargado vamos a aquí le damos a donde dice open google web se apelía aquí se abrir google le damos le damos a no gracia y vamos a escribir archivo gestor de archivo aquí está puede escribir archivo o gestión de archivo le damos le damos aquí vamos a ver donde dice descarga ahí podemos ver que se han descargado las dos le vamos a dar a instalar bueno no lo deja le damos a instalar este si no deja le damos a instalar el paquete de vamos a descargar la otra vamos a descargar la otra vamos para atrás para atrás vamos a escribir chrome nuevamente vamos a escribir chrome como esta página aquí tiene problemas con android 6 con android 5 vamos a descargarla de otro lado vamos a escribir gan espacio 5.1 aquí está le damos le damos google a con manager a esta opción arriba para no largar tanto el video tan largo aquí nos sale esta publicidad le vamos a dar para atrás vamos a dar nuevamente bueno no sale esta publicidad vamos a hacer a seleccionar la de abajo ok está así le vamos a dar a aceptar está automáticamente dijo descargar vamos a dar a aceptar ok ahora si vamos para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás ok una vez aquí vamos a buscar archivo nuevamente gestión de archivo descarga y vamos ahora si ahora si no reconoce esta tiene problemas no te tuve que descargar la instalamos siempre siempre tiene que ser el primero google a con manager a instalar siempre y luego kitchen mic vamos a instalar siempre aquí es instalación bloqueada vamos a ajuste y le damos donde dice fuentes desconocidas activamos aceptar le damos para atrás y procedemos a instalar nuevamente instalar ok ahí se está instalando aquí nos sale este mensaje le vamos a dar a aceptar recuerden si esto fue útil den like suscríbanse y activen la campanita de notificaciones una vez instalado le damos a hecho vamos aquí donde dice kitchen mic le damos a instalar ok ok una vez instalado le vamos a dar a abrir aquí esperamos que cargue vamos a buscar administrador de cuenta de google le damos le damos y vamos a buscar donde dice escribe tu correo y contraseña le damos le vamos a dar en pruebe vamos a los tres punticos iniciar sesión en el navegador perdón aquí los tres punticos y dice inicio de sesión en el navegador le damos le damos le damos vamos a aceptar aquí simplemente ponen su cuenta de play store que ya hayan creado ahora yo pondré la mía siguiente ahora pondré la contraseña siguiente ahora pondré la contraseña como yo tengo la verificación en dos pasos a mi me sale así vamos a probar otro método le digo tener el código vamos a esperar que llegue el código de verificación en dos pasos ok ya llego mi código vamos a hacer el siguiente ok ya llego el código del siguiente y esta iniciando la sesión una vez inicia sesión simplemente es reiniciar reinicia y una vez su equipo no tendrá más cuenta de gobre queremos que suba con esa condensa le damos y le damos y y y y Ok, una vez subo Una vez subo Ahora vamos a dar siguiente Saltar Esperamos unos segundos aquí Que pase el proceso Ok, ya pasó Vamos a dar siguiente Saltar Saltar de todas formas Más, más Siguiente Y Ahora vamos, ahora no Salir Que si a ustedes no les salga esto A este les sale porque de entiende Ok, una vez aquí en bienvenido Entendido y listo Tenemos un otro cartel 50-56 Con Android 5 50 de Google Entonces son 50-56 Por igual funciona para todos los 50-56 Recuerden, si este video fue útil Denle like, suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de nuestro contenido Miguel Tech, RD Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!